Gracias, señor secretario. Ya he tenido la oportunidad de saludar a todos los compañeros y reiterar mi saludo al señor presidente de la comisión, nuestro compañero y senador Mario Castaño. Bueno, quiero ser muy concreto, creo que los senadores han sido amplios en su explicación. Y, superintendente, miremos el problema. ¿Qué problema estamos teniendo específicamente? Tenemos un problema de incoherencia que no permite comprender la situación de los bancos. Frente a una situación de buena tragedia que está viviendo en Colombia, la actitud no solidaria de los bancos, por el contrario, un bien distante y absolutamente rentista, con unos recursos de fondeo que ha recibido del gobierno nacional de cerca de 10 billones de pesos, con una tasa cercana al 10%, al 0%, perdón. 0%, casi 10 billones de pesos para acompañar la protección del empleo de los trabajadores colombianos, que están en la micro, pequeña y mediana empresa, y que no están atendiendo como corresponde. Son denuncias que hace ACOPI, son denuncias que hace el grupo multisectorial de la ciudad de Cali también. Son denuncias que hacen trabajadores independientes, denuncias que hacen también empresas de asesoría o profesionales independientes que están en las asesorías. Incluso las condiciones de colegios privados que tampoco son atendidos, de fundaciones, de entidades sin ánimo de lucro. Mejor dicho, todos los sectores, no puede ser que todos los sectores coincidan en lo mismo, que todos los congresistas y senadores que estamos aquí, de las diferentes vertientes políticas, coincidamos en lo mismo, y no haya esa claridad, respetuosamente se lo digo, en su presentación. Porque según su presentación, uno como que no le queda la sensación de estas denuncias, de que se hagan evidentes. Y en ese sentido, superintendente, necesitamos que usted nos acompañe en que las decisiones que ha tomado el gobierno nacional no las vaya a enlogar la inoperancia del sistema financiero como hasta ahora lo está haciendo. Nadie aquí está diciendo que quien tenga un negocio no gane. Todos los negocios deben ganar, pero no a costillas y no en tiempos de crisis. Es que en tiempos de crisis la actitud no debe ser rentista, sino una actitud solidaria. Y le doy un diagnóstico sobre este problema. Es que la situación es que si no nos apuramos a ayudar a las empresas, de unas circunstancias de 48 billones de pesos, que es el 4.5% del PIB de impacto económico, de lo que es un mes de quietud de la economía de mercado, podríamos pasar a un riesgo de más de 180 billones de pesos. Porque es que la economía de Estado jamás podrá reemplazar la economía de mercado. Pero para que esa situación no ocurra, hay que ayudar a los empresarios, al micro, al pequeño, al mediano empresario. Hay que ayudar a los independientes, hay que ayudar a todos los sectores de la economía. Y no podemos demorarnos más. Es que entre más pasa el tiempo y más demorado son, ni bancos van a haber. Es que ni bancos van a existir. Y creo que esa miopía en la cosmovisión de los bancos para atender la crisis está afectando absolutamente todo. No es posible que tengamos intermediación en crisis. Es que en crisis es el Estado que debe atender a través de la banca estatal la situación. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde está el Fondo Nacional del Ahorro jugando en esto? ¿Dónde está el Banco Agrario? ¿Por qué tanto protagonismo del sistema financiero para que sean ellos los intermediarios para atender la crisis? No es que la crisis tiene que atender el Estado. Y creo que una recomendación que uno esperaría, usted, apreciado superintendente financiero, aprovechando su vasta experiencia en esos procesos, usted conoció todo ese abuso que hubo en Interbolsa, por ejemplo, donde se tuvo que intervenir y participar de todos los procesos. Pues toda esa gran experiencia de abusos de privados para manejar dinero del público en general, esa experiencia debe permitirnos una recomendación suya al gobierno nacional de que a partir de la fecha, dada la crisis, los dineros del fondeo, de las MIPIMES, de los trabajadores independientes y de todas las organizaciones que generan empleo en Colombia, debe ser atendido por el Estado colombiano a través de los bancos del Estado y no a través del sistema financiero privado en este momento. Los bancos no están dispuestos a aceptar, ni a respetar, ni a valorar la disminución de la tasa que hizo el Banco de la República a 3,75. Los bancos siguen con un margen de interminación altísima. Uno esperaría en tiempos tan críticos como estos que los créditos que se otorgan, tarjetas de crédito, créditos de consumo, que son de sus productos, al menos se reduzcan en un 40% el margen de intermediación para ayudar en la crisis. Y uno esperaría que estos créditos que otorga el gobierno nacional no tuvieran ninguna clase de margen de intermediación de la banca. O sea, al menos lo mínimo. Pero esos temas no se ven. Entonces hay propuestas concretas. La primera, que se facilite y se garantice por parte del Estado colombiano que la atención de MIPIMES, la atención de los trabajadores independientes, sea directamente por la banca estatal y que juegue fuertemente. El Banco Oldes como primer piso, no como banco de segundo piso, como banco de primer piso para atender esta crisis. El Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, directamente atendiendo al público que le acabo de referir específicamente. Esa es una propuesta concreta que le estamos haciendo. Segundo, que se cumpla la orden que ustedes mismos han dado como superintendencia financiera, de que no se cobre intermediación en los giros del Estado a población vulnerable. Es que esto ya es el colmo. A usted ni siquiera le están haciendo caso, señor apreciado superintendente financiero, y eso nos preocupa. Igualmente, que se impongan las sanciones que sean necesarias de acuerdo al Instituto Orgánico del Sistema Financiero, de acuerdo al artículo 208 de ese estatuto, para que de inmediato se tomen las decisiones que correspondan ante el abuso en el cobre de comisiones y otros tipos de cobros por parte de los bancos. Yo creo que ya se hace necesario, de una vez por todas, que tengamos la claridad y que el pueblo colombiano sepa que el sector financiero goza de un beneficio increíble. Es el único sector que el Estado colombiano asume el riesgo del negocio de ellos a través de permitir en otras deducciones, en el impuesto de renta, incluso el riesgo de la diferencia en la tasa de cambio. No hay ningún otro sector en la economía colombiana donde el Estado asuma el riesgo del negocio, solamente el sector financiero. Entonces, no puede ser que esos privilegios ahora no se devuelvan en beneficio del pueblo colombiano de que el sistema financiero atienda debidamente la situación de la crisis. Le puedo dar muchos ejemplos, pero no quiero tomar más tiempo de lo que se necesita. Realmente el problema está claro, el diagnóstico está definido y las propuestas que los compañeros y este servidor le hemos hecho a usted, creo que le permiten tener un inventario suficientemente importante para que nos dé una respuesta que permita que la comisión pueda decir el superintendente nos escuchó, nos atendió y nos va a acompañar en esta necesidad del pueblo colombiano, de las MIPIMES, de los trabajadores independientes, de las poblaciones que más sufren en Colombia en medio de esta crisis que estamos afrontando. Muchas gracias, señor superintendente, por atender esas inquietudes y esperamos sus respuestas contundentes. Gracias, presidente, y gracias, secretario.